Ante la saturación de espacios en los panteones municipales, es urgente que se ponga en operación un nuevo panteón en Mazatlán, pues los dolientes que han perdido a algún familiar a consecuencia de la pandemia y otras circunstancias, tienen que sepultarlos en las comunidades rurales cercanas al puerto. Así lo aseguró Jesús Osuna Lamarque, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento. Pues estamos viendo que también ya no hay espacios para sepultar a los que fallecen y pues ya es hora de que el municipio tenga un panteón nuevo. A poner atención que el servicio de sepultura o el tener un lugar donde sepultar a nuestra familia, pues ya deben de ponerse a trabajar para adquirirlo, para tenerlo. Sí, sobre todo en la pandemia que ha estado habiendo bastante fallecidos y que ya los panteones están saturados. Dijo que ante la falta de espacios en los panteones, que incluso tienen colocados ya anuncios donde avisan que no hay cupo para más sepulturas, muchas personas han optado por incinerar a sus difuntos. Sin embargo, eso representa un costo más alto y la gente que no puede pagarlo opta por enterrar a sus muertos en comunidades como Villa Unión, ante la falta de espacios en los panteones de Mazatlán. Tenemos conocimiento que no hay espacio en los panteones municipales, el panteón jardín que era el que tenía espacio, pues ya se saturó y no hay ya espacio para sepultar, entonces pues ya es necesario un nuevo panteón municipal para que la ciudadanía tenga acceso a lugares más cercanos, porque ahorita los están mandando a Villa Unión o acá afuera de la ciudad y pues la gente prefiere aquí dentro de la ciudad. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.